Hola amigos de youtube estoy ya en mi cuadragésimo primer capítulo de pokémon gos os tengo que enseñar investigaciones que completar a ver qué pokemon sale porque son Creo que eran de pokémon que aparecían y eso. Y... Pero las investigaciones no las he tenido que apuntar ni nada para acordarme. Porque creo que eran investigaciones especiales y... Salía que era. Y no sé si tengo que enseñar un pokémon nuevo. Y hoy a las seis de la tarde me ha salido que sale un... Que da un bono adicional de lo que sea de caramelo, claro. De experiencia de polvo estelario o lo que sea. A las seis de la tarde me tengo que conectar, tengo que iniciar sesión. Bueno, ya. No entro en propiedad privada mientras juega a pokémon. Bueno, os voy a enseñar la investigación. Ah, me ha enviado un like. Ah, no. Ah, sí. Por vía abril. Eh, pero ¿por qué no se puede? Ah, ahora. Ter pa' el que ver. De nuevo a servir. Y ahora ¿por qué salió? Bueno. Eh, cincuenta. Ha traído el mal. Eh, le envío un regalo a mi primo. Y... Mi... El suscriptor que es el que se supone. A ver. Todavía no ha abierto el suyo. El que le envíe. Bueno, vamos a ver la investigación. Esta... Esta... Ah, de lo del de la tín. Consigo un caramelo caminando con tu compañero. El... Me dan treinta caramelos del de la tín. Y esta que era... Ah, pues no, poni. Pero era algo de Pokémon siniestro. No sé. Ahora que es... Toma. Toma. Y más salió uno y nueve. Muy raro. Y no sé si es algo en la evolución. Bien. O... 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 No sé por qué fallar tan. Bien, la primera, captura de Pokémon de tipo siniestro, espíritu, ave, voy a ver que ese no sé cuál es, ese no bit, ese es 1, 2, 9, ¿no? Dónde está, bueno, es de lo, de aquí, de lo último, de tercer, será de, eh, no ven, espíritu, ah, no evolución, ni tiene evolución, de sí, que, bueno, le enseñaron Pokémon por encima, que la bomba es no, como ha venido del gimnasio, le tengo que curar, aquí, ¿no? a 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 buen trabajo sigue haciéndolo así de bien y ahora vamos a ver lo que hemos descubierto clefade a 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